Con el objetivo de promover e impulsar proyectos emprendedores, así como la creación de modelos de articulación estratégica y financiamiento para proyectos productivos en el Estado, este martes Jesús Rodríguez Socorro presentó su candidatura a la dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra, Delegación Oaxaca. Bueno, el principal objetivo es trabajar por la unidad de la Cámara y trabajar también en vías de una transformación. Nosotros sentimos que vivimos momentos difíciles, el empresario oaxaqueño sobre todo, que estamos atravesando una, pues nos afecta la crisis global, la crisis nacional, y en especial en Oaxaca sentimos que los empresarios hemos estado un poco divididos, por eso es nuestra convocatoria también de trabajar por la unidad, que trabajemos juntos para buscar proyectos y estrategias que nos lleven a tener un mejor desarrollo. Jesús Rodríguez Socorro señaló que debido a las diversas manifestaciones que realiza el Magisterio en la capital, los principales afectados son los empresarios. Yo siento que las manifestaciones, parte de la sección 22, deberían o les pedimos que se hagan de la manera que no afecten a terceros. Oaxaca yo creo que requiere de mayor esfuerzo de toda la sociedad y yo hago un llamado también para que los maestros, tienen todo el derecho de manifestarse, de exigir, de pedir mayores beneficios para los maestros y en eso todos estamos de acuerdo. Es una aspiración sana y con todo derecho que lo hagan, pero yo creo que puede el conducto y la forma pudiera ser en armonía, porque la sociedad oaxaqueña ha sido muy golpeada por muchas crisis económicas mundiales, por lo que nos sucedió en el 2006, y yo siento que lo que Oaxaca necesita ahorita es un ambiente de mayor confianza, seguridad y una estabilidad social que puede impulsar el desarrollo. Yo creo que los oaxaqueños estamos anhelando desde hace mucho tiempo y aspirando a tener un mejor desarrollo. Finalmente señaló que se requiere de una mayor participación para que se impulse la capacitación e implementación de nuevas técnicas para mejorar oportunidades de desarrollo. Bueno, tenemos yo siento muchas perspectivas importantes, interesantes, lo que se va a dar con la creación de las nuevas carreteras hacia la costa, hacia el Istmo de Tehuantepec, creemos que va a repuntar Oaxaca hacia el desarrollo, va a ser un estado que tenga comunicación ahora sí hacia el centro del país, hacia el sur, al sureste, al Istmo, a la costa, y la creación de esa infraestructura, vamos a tener nuevos retos, pero también nuevas oportunidades. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión Angélica Colina.